Y tras permanecer 15 días ingresada en el hospital Vinicio Calventi, Ana Karina Ramos Fue despachada hacia su casa, con un aparato en su cuerpo que le ayudará a corregir las infecciones Al ingresar a la sala en silla de ruedas y con los brazos inmovilizados, producto de las fracturas sufridas Ana Karina Ramos afirmó que durante los días que pasó tirada en la cañada nunca estuvo sola Puesto que podía sentir tres ángeles que le acompañaban Y el Tribunal Colegiado de San Cristóbal condenó a seis años y nueve meses de prisión Y el pago de una multa de 30 años de prisión En contra del exalcalde y Raúl Mondesí Polmar Vezación de fondos durante su gestión al frente de la Alcaldía de San Cristóbal en el periodo 2010-2016 La decisión se produjo tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y las defensas Mediante este acuerdo Mondesí, un ex pelotero de Grandes Ligas Completa la pena impuesta por los jueces en su contra La persecución e investigación por delitos de corrupción estaría limitada a 20 años Luego de cometidos los ilícitos de acuerdo al proyecto de ley de código penal Aprobado en primera lectura en el Senado Y que se encuentra bajo estudio en una comisión especial de la Cámara Alta Según la iniciativa aprobada, los delitos de corrupción se extinguirán 20 años después de cometidos Por lo que el sistema de justicia dominicano no podrá indagar ni castigar los ilícitos administrativos Si se cometieron dos décadas atrás La prescripción de la corrupción establecida en el artículo 328 del proyecto Ya estuvo estipulado en la misma iniciativa del Código Penal Que se aprobó en 2022 en el Congreso Pero que nunca prosperó por diferencias ideológicas en temas como el aborto o la discriminación Y finalmente en el plano internacional Luego de que el primer ministro haitiano Gary Conil Respondiera a la solicitud de diálogo realizada por Jimmy Cherisir Barbecue Llamándolo a deponer las armas El líder pandillero ha convocado a sus hombres a ponerse de pie y luchar contra las tropas kenianas Mediante un audio el cual fue difundido en varios medios haitianos Barbecue dijo que está dispuesto a todo, a todas las batallas El pandillero les pidió a los hombres que se pongan de pie y luchen Y les prometió que sería el primero en estar con ellos Y que le acompañarían hasta el último momento Indicó el medio haitiano American Ephone Se recuerda que tras el despliegue de las tropas kenianas Barbecue esta semana pidió un diálogo con el gobierno Y dijo que estaría dispuesto a permitir que este país sea pacificado